LOS TRADOLOS Que llevan a pasar Y me fui por la bajada viena Donde un día conocí el amor Y crucé por sus calles de tierra Con el alma llena de ilusión Pero solo me esperaba el río Acariciándome el corazón Río, río, mío, mío Dame sueños, dame Que quiero soñar Posa deña linda, pequeña flor Enburucullada Me llevo en la sangre Con tu minero y tu soledad Vengo de otra tierra A otro camino A buscar tu luz Para tus ojos Claro y tu palpita Río, río, mío, mío Dame sueños, dame Te quiero soñar La barranca de la tierra La barranca de los pescadores La canoa, el cama, el hotel El perfume que en la noche enciende Mi posada es en la casa Está ataca, la barranca de la tierra Está ataca, la barranca de la imagen Y la tierra comienza a cantar Río, río, mío, mío Río, mío, 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 mío Y la pequeña flor De mi luz De mi luz Y la pequeña flor Y la pequeña flor Que llego en la sangre Con tu misterio Y tu soledad Vengo de otra tierra De otro camino De otro camino De otro lugar A buscar tu luz De tus ojos Claro y tu palpita Río, río, mío, mío Dame sueños Dame sueños Que quiero soñar Río, río, mío, mío Dame sueños Dame Que quiero soñar Que quiero soñar Que quiero soñar Que quiero soñar